¡Suscríbete al canal! Dentro del spa, masaje, sauna, así es cazadores, acá hay todo eso para la comodidad de todos ustedes y vamos a conocer a Juan el chef, chef, barman, masajista, pasatoalla, no saben qué hace de todo mi compadre y vamos a conocer un poco la etapa de la cocina que nos va a preparar el día de hoy a nosotros los cazadores, acompáñenme, vamos. Bueno cazadores estamos con Juan que es el chef como le dije hace de todo el hombre, corta las uñas, corta el cabello, hace masajes, hace cocina, hace un lomo saltado espectacular de todo un poco hermano porque en esta vida se tiene que hacer de todo, ¿si o no Juan? Claro, obviamente. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a los cazadores, hermano un saludo a los cazadores que se están viendo. Un saludo a todos los televidentes de cazadores y enhorabuena que hayan venido a Borbespa para después ver algo novedoso que es estar por San Luis. Novedoso es que dentro de un sauna o un spa donde hay todas las comodidades para los varones próximamente mixtos, te dan el servicio de la comida, ¿no Iván? Claro, tenemos un tipo de comida, piqueos, unos platos fondos, hay gente que le quiere gustar golai, yogur, infusiones, bebidas del día que cambiamos, frotamos todos los días, no es que tengamos una cocina estacionaria sino prácticamente una cocina creativa tanto en bebidas y en cocina que los platos pueden cambiar o de acuerdo a lo que el cliente quiera degustar, se le puede preparar. Pero por ejemplo, yo ya vine semanas anteriores, me encantó por ejemplo tu lomo saltado, a pesar que haya cambiado la carta porque diariamente le das un cambio para que no se aburre el cliente, yo te lo pido, ¿me lo haces o no hay problema? Si, normal, no hay problema, lo hemos saltado es el plato fuerte acá, es una receta bien, tenemos bastantes cosas que le da un toque bien y que ya lo hemos saltado. ¿Qué nos vas a preparar Juan? El día de hoy a nosotros los cazadores, ¿qué platos nos vas a preparar? El chipapa de la selva, una ensalada oro del día, una ensalada con humildes frutas de la estación, con granola, sustoppen, yogur, un yogur y unas hamburguesas veganas que estamos lanzando nuevamente para... Siempre hay gente que está gentelada, hay gente que no le gusta carne. Hay gente que está cambiando su forma de pensar en el tema de la alimentación, pero no todos porque a todos nos gusta comer nuestros chachitos, todo, pero hay gente que le gusta comer ya más sano, más saludable, se puede decir, ya no animales, están contra la matanza de animales, con esas cosas y ya van para la parte vegana o la vegetariana, ¿no? En este caso te has hecho un par de hamburguesas que están, me imagino que de rey chupete. Confusiones, confusiones, hasta cuando se llenan estas canciones que esperan para soltarte, para animarte, los supones que alguien viene a despertarte. Oye, que hace falta vitamina. Oye, que hace falta vitamina. Oye, que la vida... Oye, que la vida... Cielo, dame metamina para el llanto, el juego se está acabando. Barman también, qué tragos nos hace el día de hoy a los cazadores que queremos relajarnos porque yo sí voy a meterme al sauna, a yacusia, a todo, yo quiero la espuma así que me tape todo este cuerpo, las dientes. Bueno, en la barra vamos a prepararles los tragos de la caza, que son los tragos más fuertes acá, son hotelería, aductor, netamente barman. Nos quieres tumbar, compadre, nos quieres tumbar, está directo a grano. Netamente basada en pisco, fruta del día, todo totalmente adecuado, pero para tener una hotelería, doctor, que ahorita está de moda. Perfecto, bueno, y hay... Los tragos clásicos, recondicionados y sacarle otra presentación para que sea algo nombroso. Bacán, Juan, entonces no te quito tu tiempo, hermano. ¡Gracias! 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 Pero antes de eso me voy a meter al sauna para abrir el apetito con sus respectivos tragos que nos ha preparado nuestro amigo Juan. Desde acá, de Oro Spa, restos, nos vamos los cazadores a seguir sauneando. Mentira, seguir cazando. ¡Gracias! 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 Bueno, cazadores, ya nos encontramos acá en Oro Spa, restos, barrio. Estamos con Roberto. No pregunten qué es Roberto. ¡Ja! Ya saben, porque ya saben cuál es la respuesta. No es ese, ¿eh? No es ese, de verdad que no es ese, sí o no, Juan Carlos. Y bueno, nos encontramos en donde más nos gustan nosotros los cazadores. Está que es la parte donde comemos, donde vituteamos, donde probamos y damos la patadita o decimos, no pasa nada. Pero en este caso, yo ya estuve en la cocina picando un poco y sí pasa de mucho por el estómago y se come muy rico acá en Oro, restos, barrio, spa. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenidos a los cazadores. Bien, bienvenidos a ustedes. Bienvenido, hermano. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que ven nuestras instalaciones, prueben sobre todo esta comida y disfruten. Así es, hermano. La verdad, nos hemos quedado gratamente sorprendidos porque no conocíamos este spa y nos pasaron con el talán, pues, hermano. Yo dije, no hay un sitio acá en San Luis donde venden una comida así de cuantas saludables y encima te hacen masajes, hermano, mientras comes. ¿Es verdad eso? Tienes que probarlo. Yo creo que ya han estado en ese punto. Pero sí, sí es verdad, pero que realmente llegamos por la recomendación y yo dije con Carlos Pucha, compadre, meterte al jacuzzi con el estómago lleno, meterte al sauna con el estómago lleno, que es el sauna seco bacán porque como que bajas, ¿no? La comida, pero dijimos, no, primero sauna, relajo y después a comer y tomar riquísimo, que esa es la idea, ¿sí o no? Gracias. Juancito Alimaña, sin mucha maña, acá tenemos un espacio para ti. ¡Qué pase, culpable! Bueno, Juancito, bienvenido nuevamente ya en la mesa acá de los reyes. En este caso, nosotros, ya tú sabrás quién es la reina, ¿no? La que lleva el anillo. Ya lo viste, ya. Pero Juancito, ¿qué tenemos acá? El día de hoy, ¿qué nos has preparado? Ya nos dijiste unos nombres en la cocina, pero ya tenemos acá en la cancha. Por ejemplo, tenemos en la carga... Vamos por las entradas, vamos por las entradas, vamos por las entradas porque la gente tiene mayormente un spa por algo light. Lo que tenemos ahí es una ensalada oro, que es una ensalada que cambiamos, rotamos diariamente. No tenemos una ensalada base diaria, pero la rotamos. Esa es la que más sale nosotros. Lechuga americana, lechuga orgánica, un poco de zanahoria, frejol chino, cebolla en aros, tomate cherry. Y lo montamos con un mía de pollo en finas hierbas. Y su aliño de la carne. Y un aliño natural. Agradecer también a los amigos de La Salchipabería, a los especialistas en salchipapas. Ya sabes que te puedes comer tu mula doble, tu salchicorta, que es la que le encanta a Emiliano. No se sabe. O la cruz salchipapa, que es la que más me gusta a mí. Así es. Como en todo. Ya sabes, si quieres saber un poco más de ello, puedes visitar www.lasalchipapería.com Bueno, no hay más que decir. Nosotros los cazadores de jabón nos vamos a seguir cazando.